Ha tomado, dímelo, por un amor, porque me haces llorar y te burlas de mi Si sabes tu muy bien, que yo no se sufrir Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí Que sepan que hoy tomé, y que hoy me emborraché Por ti No sé, volverlo a ver, porque estoy fuerte, sin decirle adiós Ay, colotrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano Ay, colotrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano Voló y voló, voló y voló, sin la esperanza de que volvieras Sin la esperanza de volver a ver, porque se fue, sin decirle adiós Ay, colotrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano Ay, colotrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano Ay, colotrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano Más de mil cosas, mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tuya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Oh, 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 oh Gracias.